Música Mi nombre es Martín Porras y vengo en representación de la pastoral universitaria de San Lucas. Es una pastoral de universitarios y de profesores universitarios. Y ahí tenés la facultad de medicina, la facultad de economía, el hospital de clínicas. Recibimos mucha gente del interior. Ahí encontramos esa lejanía que tenemos de nuestros familiares, nuestra antigua comunidad, para poder seguir viviendo y llevando a Jesús. Cuesta mucho vivir a Jesús en este mundo, tan del momento. Él me baja un mensaje que yo tengo que dar, poder llevarlo a todos lados. Muchas veces es difícil, es difícil expresarlo, que no hay una manera de llevarlo si no estás guiado por el espíritu y por su amor.